Esta Colombia quedó a cuatro partidos de convertirse en la mayor invicta de su historia. Por ahora es la única selección que no ha perdido en el mundo y está cerca de la marca que estableció Pacho Maturán. En un debut vibrante en la Copa América, la selección Colombia se impuso 2 a 1 ante Paraguay, consolidando así una racha invicta impresionante. Con este triunfo, la tricolor ha extendido su invicto a 24 partidos, de los cuales 21 han sido bajo la dirección del técnico Néstor Lorenzo. Este resultado no solo significa un buen comienzo en el torneo continental, sino que también acerca a Colombia un hito histórico. Se encuentra a solo cuatro partidos sin perder de convertirse en la selección colombiana con la mayor racha invicta de su historia. Actualmente, el récord está en manos del legendario equipo dirigido por Francisco Maturán en 1993 a 1994, con 27 partidos invictos. Además de esta notable estadística, Colombia es en estos momentos la única selección invicta en el mundo, un testimonio de su solidez y consistencia en el terreno de juego. Este estatus refuerza el compromiso y el trabajo del equipo para mantenerse en la cima y seguir haciendo historia. El partido contra Paraguay demostró la capacidad de adaptación y lucha del equipo colombiano. A pesar de enfrentar una férrea oposición, los goles de los jugadores del Crystal Palace, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, fueron suficientes para asegurar la victoria. Estos jugadores no solo mostraron su talento individual, sino también una gran cohesión y trabajo en equipo. La dirección de Néstor Lorenzo ha sido crucial en este proceso. Bajo su mando, el equipo ha mostrado una mejora continua y una capacidad para enfrentarse a diferentes estilos de juego y situaciones adversas. Su enfoque táctico y la confianza que ha inculcado en sus jugadores han sido claves para alcanzar esta racha indícta. Colombia mira hacia adelante con optimismo y determinación. Los próximos partidos en la Copa América serán desafíos importantes, pero la tricolor está más que preparada para enfrentarnos. Con la historia en su horizonte y el récord de Maturán a la vista, el equipo se esfuerza por mantener su rendimiento y seguir ofreciendo alegrías a sus aficionados. La Copa América apenas comienza, y Colombia ya da un paso firme en su camino. La ambición de llegar a la final está más viva que nunca, y con cada partido, la selección se acerca un poco más a escribir su nombre en los anales del fútbol.